Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Mi hermano, el gusto de saludarlos siempre y vienen de una decisión espantosa, literalmente lo robaron. Sí, la verdad, bueno, es algo que nos queda para siempre en la memoria, ¿no? Fueron injustos con nosotros por esta pelea que peleamos frente a Charlo y fuimos victoriosos, todo el mundo lo vio. No sé por qué hicieron esto, cuando peleamos con Harry, eso fue una pelea más apretada y se la dieron. Será porque había los 101 en juego, pero bueno, así le hace el daño al boxeo. Esa persona que dio de 117 a 110 no tiene que estar mal en el boxeo, porque eso arruina el boxeo. No solamente lastima a los morales, sino también al deportista y a todo el trabajo que hacemos para esta gran pelea que hicimos de Charlo. Claro, decía yo en varios programas que Argentina tuvo un empate con sabor a derrota, porque todo el mundo que conoce de boxeo vio ganar a tu hijo. Sí, la verdad, sí, fue una pelea dura, fue áspera, porque en el segundo y décimo tuvo sentido mi hijo, pero sí tuvo sentido mi hijo en el segundo y en el tercero también lo tuvimos sentido a él y sintió el poderío también de mi pibe. Pero desgraciadamente, así, como repetí lo mismo, este sacrificio que hacemos no es solamente de ahora, de muchos años. Y hay gente, tiene que fijarse la gente de las comisiones y todo. Esa gente no tiene que estar más fallando las peleas porque no tienen noción de lo que es el boxeo. Fíjate qué curioso, un mexicano y después un argentino pusieron en evidencia que los Charlo no son tan matones como parecían. No, no, le demostramos, siempre dije, no, nosotros no somos culeros, somos de sangre, tenemos huevos, lo aguantamos y venimos por la gloria, no, no venimos por la plátana, por la gloria. Y bueno, demostramos que tenemos hambre de gloria y bueno, mi hijo se lo demostró Riva Ríez. Tuvo suerte que lo conectó con una sola mano, me pinocude, lo conectaba dos veces, como lo conectó mi pibe, lo tuvo sentido y mi pibe se mantuvo de pie, a Dios gracias, ¿no? Pero bueno, si bien la revancha es una revancha muy linda y espero que respeten también los guantes cuando los guantes que no estaban en condiciones cuando peleamos contra Charlo, me hago cargo de lo que digo porque tenemos filmación y bueno, y las cosas así no se hacen, parece que es buen deportista en la vida, en lo que sea es ventajero más con esto, poquito esto daña la salud. Finalmente, hablas de revancha, ¿qué posibilidades ves tú, amigo? ¿Qué tan cercana estaría una revancha con Charlo? La verdad, eso ya depende ya más de él que de nosotros, pues nosotros queremos la revancha por todos los cinturones porque nos merecemos ese lugar porque lo demostramos Riva Ríez. No digo que Charlo no es un malvo, sea un buen peleador, un buen guerrero, todo, pero no dejó falencia para llevarse el empate cuando nunca empató. Bueno, gracias por atendernos siempre. Un mensaje al pueblo argentino y al pueblo mexicano que estuvo con ustedes. Bueno, la verdad que, bueno, al pueblo argentino, abrazo grande, muchas bendiciones, mañana pelea mi hijo de Alitan. Sí. En Galgo, bueno, estamos también atentos a la pelea esta, que a todos los latinoaméricos, los hermanos mexicanos que siempre donde revolvieron la toalla, la revolvieron haciendo honor a la sangre. Así que, gracias por todo y gracias por el aguante. Si se me pone escalofrío me agarra, pero gracias por también que lo vieron en el lugar también los mexicanos cuando lo alentaban, los argentinos. Y también Estados Unidos que lo también tiene en la plaza, le doy en la plaza porque puede trabajar también. Abrozo grande, bendiciones para todo y aguante latinoamérica. Bendiciones campeón. Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930.